Las noticias más importantes por la tarde. Pero, ¿qué evalúa el modelo del auto para cobrar más o menos por este? Porque eso es lo que ocurre actualmente. Desde el Congreso de Jalisco, la diputada Gabriela Cárdenas buscará realizar una reforma de ley para que el acecho sea tipificado como delito en Jalisco, ya que actualmente no se cuenta con ninguna norma que regule esta modalidad que consiste en la persecución ininterrumpida e intrusiva a una persona con quien se pretende iniciar un contacto personal en contra de su voluntad. A un año de la controversia que causó la instalación del evento privado Calaverandia en el Parque Metropolitano, lo que al final no se concretó debido a la queja de los vecinos, el espectáculo regresará este año al Parque Público Ávila Camacho, según anunciaron sus organizadores. La empresa hará uso del predio por 59 días y pagará 30.235 pesos diarios a la Agencia Metropolitana de Bosques Urbanos. El boleto general cuesta 590 pesos. Xochitl Galvez será la candidata de la coalición opositora en las elecciones presidenciales de 2024. Por su parte, la senadora Beatriz Paredes reconoció que las encuestas en el proceso del Frente Amplio por México no le favorecen y anunció que su adhesión definitiva al Frente dependerá del programa de gobierno de coalición. El gobierno de México planea reducir los vuelos en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México de 52 a 43 operaciones debido a la sobresaturación, en un 50% y por cuestiones de protección civil. Tras varios días, en paro por amenazas y extorsiones, los productores de limón de los municipios de Michoacán, a excepción de Apatzingán, reanudaron sus actividades tras varios días de violencia. Debido a los altos niveles de propagación de dengue que afectan a Guatemala, las autoridades de la Nación Centroamericana declararon emergencia sanitaria en todo el territorio. Sin dar una fecha concreta, el magnate Elon Mox afirmó que la plataforma XOX, antes llamada a Twitter, permitirá realizar llamadas de audio y video sin necesidad de un número de teléfono. La Agencia Espacial India confirma la presencia de azufre en el polo sur de la Luna. Este elemento químico fue encontrado por la misión Chandrayaan-3 durante su primera semana en el satélite. Se realizó el sorteo de la fase de grupos de la Champions. El campeón Manchester City integra el grupo G con Leipzig de Alemania, la estrella roja de Belgrano y el John Boyce de Suiza. El sector de la muerte es el EFE con el Borussia Dortmund de Alemania, el Milan de Italia, el Paris Saint-Germain y Newt's Cat de Inglaterra. ¡Gracias! Gracias.